Yendo de tu laja humane, me encontré con un ranchero Iba en su cuaco retinto, todo destino de cuello Le pregunté pa' dónde iba, y haciéndose el reto son Voy pa' Victoria, me digo, a darle vueltas a mi amor Hay que llorar en mi dueña, no hay nada que no pasear Muy pronto nos casaremos en mi lindo Tamatán Alegre se fue cantando por el filo de la sierra La Maulipaz es mi tierra, para el que lo ande dudando Y si al trono le cuadra, que me lo venga a arreglar Que el puerudo de mi tierra, nunca se sabe arrancar La Maulipaz es mi morena, cuando la llevo a pasear Muy pronto nos casaremos en mi lindo Tamatán Alegre se fue cantando por el filo de la sierra Tamaulipaz es mi tierra, para el que lo ande dudando Y si al trono le cuadra, que me lo venga a arreglar Que el puerudo de mi tierra, nunca se sabe arrancar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!